¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo un maquillaje de Bruja Sexy. ¿Tú quieres saber cómo es que voy realizando el maquillaje? Pues, quédate que comenzamos. Como pueden ver, chicas, ya traigo mi ceja previamente realizada y también ya apliqué corrector en mis párpados. Estuve ocupando este que es de la marca Bisú, el tono Space. Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Beauty Creation, es la de Jasmine. El primer tono que voy a estar aplicando es este morado. Estoy pasando la esponjita por pliegues que se formen del corrector. Esta sombra la comienzo a aplicar en la parte inferior de mi ojo. La voy llevando hacia arriba a pequeños toquecitos. Aquí estoy aplicando más sombra. Voy a sacudir bien la brocha. Voy a comenzar a difuminar este tono morado. El tono morado lo voy a dejar hasta aquí, chicas. Voy a estar aplicando este morado oscuro. Este tono lo estoy aplicando desde aquí, combinándolo con el tono morado. Y me lo voy a llevar hacia afuera. Aquí voy a aprovechar para realizar lo que es mi V externa. Y lo llevo un poco hacia acá arriba este tono. La voy a llevar también un poco a lo que es el párpado móvil. Voy a sacudir el exceso. Comienzo a difuminar este tono. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete, voy a estar limpiando esta parte de aquí con agua micelar. Estoy aplicando corrector para marcar bien el corte. Aquí voy a difuminar con mi dedo. Voy a regresar con el tono morado. Y lo voy a estar aplicando aquí. Comienzo a difuminarlo. De igual manera, regreso con este otro tono. Voy a empezar a aplicarlo desde aquí, combinando estos dos tonos entre sí. Este tono también lo voy adentrando a lo que es mi párpado móvil. Tacudo bien el exceso. Comienzo a difuminarlo. Con la esponjita estoy quitando el exceso de corrector. Tomé la brocha más grande y de igual manera voy a regresar con el mismo tono. Lo voy a aplicar aquí. Este tono lo estoy aplicando a toquecitos. Voy a estar aplicando este tono lila. Este tono lila lo voy a estar aplicando aquí en donde apliqué el corrector. Y lo estoy haciendo a pequeños toquecitos. Aquí lo estoy integrando con el otro tono. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono. Siempre y cuando respetando esta línea. Con una brocha más finita voy a estar aplicando este tono negro. Este tono negro lo voy a estar aplicando en la línea. Aquí estoy dando una segunda pasada. Estaré delineando mi ojo y estaré ocupando este delineador que es de la marca Prosa. Ya limpié esta parte de aquí abajo. Estaré aplicando este glitter que es de la marca Sanille. Este glitter lo voy a estar aplicando en donde apliqué la sombra lila. Esta sombra satinada amarilla la voy a estar aplicando en el arco de mi ceja. Esta sombra también me la llevo un poquito hacia afuera. Como primer voy a estar ocupando este que es de la marca Maybelline. Como base de maquillaje voy a estar ocupando esta que es de la marca All Made. Si se fijan, este no es mi tono. Es un tono muchísimo más claro que el mío. Este sí es mi tono, chicas. Este es muchísimo más claro. Pero quiero simular que estoy pálida. Por eso voy a estar usando esta base. Miren, chicas. Sumamente clara. Pero para esta temporada está perfecta. Paso a difuminar la base. Ya sé que siempre se los digo, chicas. Pero en esta ocasión que estoy usando una base muchísimo más clara que mi tono. Es muy, muy importante aplicar también en oídos y cuello. Chicas, creo que ahora sí quedé como fantasma. En esta ocasión no voy a aplicar corrector. Pero sí voy a sellar la base. Y voy a estar ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Estaré delineando mi línea de agua. Voy a estar ocupando este lápiz que es de la marca Italia. También lo voy a estar aplicando abajito. Voy a estar aplicando este tono en mis pestañas inferiores. Estaré quitando el polvo. Paso a realizar mis contornos. Y voy a estar ocupando esta paletita que es de la marca Profusion. Voy a estar ocupando este tono del medio. En esta ocasión sí lo voy a estar haciendo un poco más marcado. Estaré aplicando iluminador, pero no tan cargado. Muy sutil va a ser. Estaré ocupando esta paletita que es de Wet n' Wild. Es la Mega Glow. Voy a estar ocupando este tono morado. Así, chicas, que muy apenas se alcance a percibir. En esta ocasión no estaré aplicando rubor, chicas. Así lo voy a dejar. Ahora, chicas, voy a estar utilizando este delineador líquido que es en un tono dorado. Aquí voy a estar realizando lo que es una media luna. Comienzo a rellenarla. Ahora voy a realizar tres puntos hacia arriba. Paso al área de mis labios y voy a estar ocupando el delineador negro. Paso al área de mis labios y voy a estar ocupando el delineador. Nada más rellené de negro lo que son las esquinas de mis labios. El centro lo dejé así porque voy a estar aplicando un tono morado. Como labial voy a estar ocupando este que es de la marca Abond de su línea Mark. El tono es violeta audaz y el acabado es mate. Me encantó como quedó el degrade en los labios. Siento que quedó... Antes de meter la varita a lo que es el recipiente, chicas, la limpie porque quedó todo del tono negro. Chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas y también el sombrero de bruja y así queda el maquillaje terminado. Terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje de bruja se... Sí o simplemente nada más bruja les haya agradado porque la verdad se ve muy, muy padre, chicas. A mí en lo personal me encantó como quedó, como se ve. Perfecto, la verdad. De acuerdo a la luna y los tres puntos, chicas, ya depende de cada una de ustedes si los quieren realizar o los quieren hacer con delineador negro. También se van a ver, pues, bastante padres. Y de acuerdo a labial, chicas, como siempre les digo, ya es opcional. Ya depende de cada una de ustedes qué tono es el que quieran aplicar. Este maquillaje de bruja, chicas, sería la segunda propuesta que yo les traigo para este Halloween. El año pasado también estuve realizando un maquillaje de bruja. En la cajita de información les estaré dejando el link directo para si gustan ir a verlo. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye.